Petróleos Mexicanos está ampliando sus perspectivas para su campo keski ubicado en Huimanguillo, colocado en este 2023 en el segundo lugar de 38 proyectos, por lo que solicitó mayor presupuesto para invertir en el desarrollo y multiplicar el beneficio económico que obtendrá en las siguientes dos décadas. En el Plan de Desarrollo para el Campo Keski, presentado en junio ante el Consejo de Administración de Pemex, Exploración y Producción, se solicita una inversión concorrente de 4.915 millones de dólares y 1.950 millones para gastos de operación, a fin de maximizar el valor económico de las reservas de los hidrocarburos. En este campo, Pemex espera recuperar 536 mil millones de barriles de condensados y 2.231 mil millones de pies cúbicos de gas en el horizonte de producción 2020-2041, obteniendo un beneficio económico por 15.696 millones de dólares. El campo keski fue registrado en el portafolio de inversiones de Pemex en junio del 2020 y actualizado en marzo del 2022, con un monto autorizado por 1.737 millones de dólares para el horizonte 2020-2024, de los cuales se han erogado 936 millones, principalmente en perforación de pozos de desarrollo y la construcción de infraestructura, según información de Forbes México. Keski es un campo terrestre que se ubica en Tabasco, cuenta con reservas remanentes probadas, probables y posibles, cuantificadas a enero del 2023 de 468 millones de barriles de condensado, 1.963 millones de pies cúbicos de gas y 865 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Pemex detalló que las premisas del proyecto y los pronósticos de producción de crudo y gas, comparando la producción primaria con la estrategia de recuperación secundaria, resulta en un diferencial positivo con la implementación de la estrategia de 147 millones de barriles de aceite y 424 billones de pies cúbicos de gas, con precios medios de 66 dólares barril de aceite y 5.6 dólares por millar de pie cúbico de gas. Señaló que con la entrada en operación del ducto que va del pozo Keski 4 a Jujo, la infraestructura de desarrollo del campo estará concluida. Noticias TVT